Ya no tengo deseos de perseguirte Ni de poder faltarse en mi tu escondida Desdibujo en tus ojos mi mirada Y lo que siento por ti se queda en nada La magia se sumó y todo se quebró sin más No me quedan ganas de llorar Me coge todo y a chantar el norte se perdió El tiempo se paró ya ves Me dejaste abandonada sin querer Trozos de ti veo que soy un huracán Destruyéndote Trozos de ti mojándome ¿Qué vas a hacer de mí? Estoy cerrándote Ya en silencio romperé Los dos ayer En tu voz estremezca las mentiras Con mil palabras de amor que están sin vida Mi alma que golpea contra tu alma Y te salpica de mí cuando me vayas La magia se sumó y todo se quebró sin más No me quedan ganas de llorar No me quedan ganas de llorar Recoge todo y el chándal el norte se perdió No me quedan ganas de llorar Me dejaste abandonada sin querer Trozos de ti veo que soy un huracán Destruyéndote Trozos de ti mojándome Que vas a hacer de mí Destruyéndote En silencio romperé Trozos de ayer He salió de mi Destruyéndote